El otro día que te vi me dio un dolor en el alma De la nostalgia que sentí, casi pierdo la calma Pero tú ibas con él, qué dolor, te veías tan feliz, ay qué dolor Pero me fui acostumbrando a vivir sin ti Aunque de lejos leí en tu mirada la angustia de haberme perdido Del tiempo que fuimos felices y que nunca volverán Te fuiste dejando mi corazón ilusionado, enamorado y destrozado Pero te fuiste sin imaginarte que algún día nos volveríamos a encontrar Pero tú ibas con él, qué dolor, te veías tan feliz, ay qué dolor Pero me fui acostumbrando a vivir sin ti Aunque de lejos leí en tu mirada la angustia de haberme perdido Del tiempo que fuimos felices y que nunca volverán Y que nunca volverán Y que nunca volverán Y que fuck d seconds Y que nos viaj banos Y que tú ibas Y que tiапadette Y que tu ibas